Yo no tengo cifras, o yo no las conozco, cifras del dinero que reciben los colectivos LTGB y cómo lo gastan. Pero en el caso de Andalucía, sí tuvimos en su día una cifra muy representativa de lo que está pasando un poco en todos estos colectivos. Porque, por otra parte, este dinero no va a los fines que supuestamente tiene que ir destinado. Y es que en Andalucía había, bueno, había y debe haber todavía, porque no creo que la hayan acabado de eliminar, había una asociación para proteger a las mujeres maltratadas, que me parece estupendamente, y tenía una subvención de 45 millones de euros. Bien, de esos 45 millones de euros, lo que se ha sabido es que solamente 2 millones iban precisamente a las mujeres maltratadas. Y los otros 43 millones a la hucha, porque se lo repartían básicamente en sueldos, sueldos que debían ser impresionantes. Bueno, como suelen ser en este tipo de asociaciones, que están entre los 40 y los 60 mil euros al año. Y en viajes, en oficinas, en todo lo demás. Bueno, pues esto es lo que está pasando también con los colectivos LGTB, y que por eso montan todos estos chiringuitos. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir financiando todo, o vamos a seguir permitiendo todo este robo tremendo, que además perjudica a quienes se supone que deben beneficiar? Porque me parece fenomenal que las mujeres maltratadas reciban la ayuda que sea necesario, pero no, que reciban un 8% o un 9% de lo que va destinado a ello. El otro día, y no tengo ahora, a lo mejor, Juan Car, tú te acuerdas mejor que yo, el AIREF, que como saben ustedes, bueno, es la autoridad fiscal independiente, que ni es autoridad, ni es fiscal, ni es independiente, pero el otro día, después de irresponsable, después de irresponsabilidad fiscal. Bien, esto, después de que siempre ha estado al lado del poder y defendiendo las ideas de los gobiernos, sacó una cifra, que es nada más que la punta del iceberg, precisamente de las subvenciones. Y no recuerdo, aquí no recuerdo la cifra, pero... 36.000 millones de los cuales 14.000 no estaba acreditada que ese dinero hubiera ido al cumplimiento de los gobiernos. Exactamente. Fíjense ustedes qué barbaridad. Es decir, 14.000 millones que no está acreditado que vayan a donde tienen que ir. Es una cosa verdaderamente alucinante, alucinante. Bueno, y que haya 36.000 millones en total de subvenciones. Bueno, y que haya 36.000 millones, sí, y bueno, y ahí no están incluidos, naturalmente, aquellas personas donde si van a donde tienen que ir. Pues, por ejemplo, los concejales del Ayuntamiento de Madrid, que tienen coche con chofer, los concejales de los grandes ayuntamientos, cosa que no sucede en ningún país del planeta, es decir, el cómo estamos despilforando. Por lo tanto, y termino, acabemos de una santa vez con todos estos chiringuitos del EGTBE, de las feminazis y de todo hijo de vecino, y que el dinero que tenga que ir a las personas a las que tiene que llegar vaya por otros canales que estén mucho más claros y mucho más controlados.